La música en mi Al soñar puedes encontrar un buen momento o un final de cuento Eres la canción y la orquestación y en mi cabeza vuelta está La voz se oyó y el ruido no y el tema listo está Me llevas tú Al ritmo de la canción siento la conexión Eres la música en mi Si se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque Eres la música en mi Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, eres la música en mi, me conocía sin verte aún, que pasó, yo no sé qué fue, cantando dije mucho más, y fue muy fácil, porque mi esencia dice, Sé cómo soy, me entiendes bien, y es más de lo que soñé, tu voz se oyó, el ruido, la soledad se fue, tú me cantas así, Al ritmo de la canción, siento la conexión, eres la música en mi, se siente y también se ve, nos trajo aquí, porque, eres la música en mi, Juntos cantando al fin, con el poder de decir lo que es real, se siente genial, lo tengo que expresar, Na 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 na, na na na, na 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 La canción, siento la conexión Eres la música en mí Sí, se siente y también se ve Nos trajo aquí porque Eres la música en mí Eres la música en mí Eres la música en mí